Oye, vine con una muchacha para que te haga un masaje. Ajá. Sí, déjame pasar a Tota la panadera para que le dé un masajito de para acá. ¿Cómo se llama? Totita la panadera. A ver, miñita. Hazme el favor, ponme una lucecita de relajación y tócame una musiquita para que el niño se me relaje. Pero yo no necesito eso. Tú sí necesitas. Sí, déjame la llave al gusto, por favor. Con su amasador de pan y todo. Bueno, Zapingo. A ver. A ver, relájate, mi rey. Por favor, relájate. Ciérrame los ojitos. ¿Qué me trajo? Bueno, mi rey, para que te relaje, porque tú hablas tanto aquí, ahí ya viene con su rodillo y todo, Tota la panadera. Porque tú sabes que te hay que dar este masaje, tú eres como un pan de vos, ¿no? Claro, que te relaje. Sí, que se relaje bien. Agacha la cabecita, mi niño. A ver. Pásamele rodillo, mi rey. Un rodillo. Sí, tú eres como un pan. Relájate ahora. Tienes una montillita, mi rey. Tienes una montillita. Ahí. Hazte la idea que estás en la playa. Acostadito. Al lado de Lili. Relájate, mi rey. Relájate, mi rey. Pero estás al lado de Lili. Sí. De verdad que a veces te estás acá, Lili. Relájate. ¿Estás rico? Brian y él y hablen eso mañana. Entonces, relájate, paz. Respira profundo. Respiro. Cariñito. Alabao. El calor del sol en tu piel. Está relajado. Está muy lindo ahí. Ay, un abrazo. Qué rico ese abrazo de ella. Piensa que Lili está arriba de ti. Qué calor. Ay, ay, ay. Qué maravilla. Apapáchalo. Apapáchalo, mi niña. Apapáchalo. Que me apapache, que me apapache. Qué rico, más duro, más duro, más duro. Qué rico ahí. Como tiene perro, la pasajita. Dale un poquito abajo, un poquito más para abajo. Un poquito abajo. Opa, 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 opa. Oye, esto es una, oye. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué hicieron? Esto no está para mí. ¿Eh? Esto no está para mí, chicos. Siéntate. No, no, eso a mí no me gusta, compadre. Esto es tolerancia. Eso a mí no me gusta aquí. No, no, no. Yo era tú la que me ibas a dar esto. Que me conozcan, mi vida. Te ha pinto.